Estamos aprendiendo a apreciar los signos de la vida corriente, porque nuestras vidas, las de todos, han cambiado. Nos han puesto las vidas en pausa. La economía, los proyectos, las relaciones, y eso nos está poniendo a prueba como individuos y como sociedad. Todo es nuevo, no hay guión, por no haber no hay ni calendario. Esta cuarentena se escribe día a día, y como esta es la primera vez que nos está pasando algo a todos al mismo tiempo, no está de más que potenciemos todo eso que nos une y que nos hace fuertes. Humano es amar, y lo primero es aprender a salir de una misma o de uno mismo para ocuparnos de los demás. Y aprender que el amor se ofrece primero, y lo das, aunque no te lo acepten, pero no exige nada a cambio. Humano es llorar, cuando se te tuercen los días o las dificultades son grandes, pero humano es también confiar. Y humano es lavar los pies, es un gesto sencillo, un regalo anónimo, el cariño puesto en las historias cotidianas. ¡Suscríbete al canal!